A unas semanas del estreno del musical El Beso de la Mujer Araña, que protagoniza Chantal Andere, fuimos testigos de los últimos preparativos, donde la actriz nos dijo si desea perseguir el sueño americano y llegar a Broadway. Yo soy muy feliz en el país donde estoy, muy feliz haciendo lo que hago aquí. Si alguien de Broadway que nos van a venir a ver de allá, algunos productores del musical de allá, me dice, oye, te gustaría hacer una audición allá o algo, por supuesto que tomaría el riesgo. La también cantante se mostró sorprendida por la reciente caída de la actriz Angélica María en pleno show, pues revivió aquel susto que pasó al ver caer a su madre, Jacqueline Andere, del escenario. Ya sé, yo cuando vi la entrevista que le hicieron a mi querida Angélica María, me acordé también mucho de lo de mi mamá y me acordé de Angélica Vale también porque debe haberse dado el susto de su vida. Lo que pasa es que yo la vi, yo la vi, o sea, yo estaba aquí cuando sucedió eso y fue un susto horrible. Por su parte, Jorge Gallegos, quien comparte créditos con Chantal en la obra y quien actualmente es novio de Lisette, habló de lo enamorado que se encuentra de la actriz. Se dieron las cosas y como lo platicamos, yo no sé cuánto dure todo porque la vida a uno se sorprende, pero estamos conscientes que mientras haya lealtad, fidelidad, respeto, admiración y siempre haya verdad, las cosas pueden fluir bastante bien. Y vaya que al parecer la relación va muy en serio, pues no descarta llegar al altar con Lisette. Mira, siempre, siempre la ilusión de casarse siempre está, siempre está, creo que lejos del título, de una bendición o de un papel, creo que está el compromiso propio, ¿no? Ya, cuando tienes un compromiso personal contigo mismo, creo que es más fácil cumplir un compromiso con las demás personas. Entonces... Soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol. Oye, qué bien que Jorge Gallegos, el buen Popeye, sea novio de Lisette. Sí, pues están muy contentos, ella puso toda una letanía de lo feliz que está a su lado y él puso solamente así más cortito, que también estaba contento. Pues es que los hombres somos más... Sí, es que por eso lo digo, por la diferencia entre hombre y mujer, que las mujeres todo es así y 20 veces quieren que, o sea, queremos que nos digan algo y los hombres es rapidito. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.